Este miércoles el Consejo General del Organismo Público Local Electoral celebró la sesión solemne virtual de instalación del proceso comercial local 2020-2021 que renovará las 212 presidencias municipales y las 50 diputaciones locales. El consejero presidente Alejandro Bonilla reconoció que será un proceso complejo marcado por la emergencia sanitaria global y una lista nominal de 5.832.654 lectores que el domingo 6 de julio del próximo año habrán de elegir 1.104 cargos, 30 diputaciones de mayoría relativa, 20 de representación proporcional, 210 alcaldías, 200 sindicaturas y 630 regidurías. Para ello el Ople reclutará, seleccionará y capacitará a 1.622 ciudadanas y ciudadanos que integrarán los 212 consejos municipales y los 30 consejos distritales a 466 supervisores y supervisoras electorales y a 2.738 capacitadoras y capacitadores electorales. Bonilla Bonilla aseveró que el Ople hará su parte para defender y honrar su autonomía y cumplir a cabalidad su responsabilidad. Vamos a hacer valer toda nuestra experiencia e independencia para organizar las mejores elecciones de la historia de Veracruz. Como árbitros de la contienda, sabemos que lo que está en juego es la propia fortaleza institucional del Estado y la tan exigida paz social. Por ello, exhorto a los partidos, a sus candidatos y a los futuros actores de esta contienda, a los medios de comunicación, a las autoridades en su conjunto y a la ciudadanía en general, a que hagamos causa común en favor de la legalidad democrática. Agregó que el Ople asegurará que el Congreso del Estado y los ayuntamientos se integren tal y como lo determine el sufragio libre y secreto de las y los veracruzanos y garantiza que Veracruz, en toda su pluralidad y diversidad, esté genuinamente representado en las autoridades electas. Los consejeros electorales reconocieron lo inédito del proceso electoral ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, hicieron un llamado a la ciudadanía a salir a votar el domingo 6 de junio del próximo año, ya que estarán dadas las condiciones para una jornada en paz. La llegada del virus SARS-CoV-2 obliga a tomar medidas necesarias para proteger la salud de los votantes y, por ende, los actores de esta elección tendrán que implementar mecanismos dentro del marco de la legalidad que atraigan la participación ciudadana, fomenten la discusión de ideas y preserven la salud de todos al mismo tiempo. Creo que el día de hoy debemos reflexionar acerca de cuál es el compromiso que tenemos los integrantes de este consejo para con las y los veracruzanos. No debemos olvidar que tenemos una responsabilidad social para con nuestro Estado, en la medida que posibilitamos la realización y el ejercicio pacífico en un marco de certeza y legalidad. Mientras que los 14 partidos políticos, 10 nacionales y 4 estatales podrán frente al escrutinio de los veracruzanos a sus mejores candidatos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.